¡Oiga! ¡Señora! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Ay, estúpida! ¡Oh! ¡Este dinero es mío! ¡Sí! ¡Lo acabo de robar! ¡Uh! ¡Adiós! ¡Oigan! ¡Deténganlo! ¡Vamos! ¡Deténgase! ¡Que se detenga, idiota! ¡El dinero es mío! ¡Oye, idiota! ¡Detente! ¡Vamos! ¡Es la policía, idiota! ¡Oye! ¡Detente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muérense! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Tenio! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Este es mi dinero, idiota! ¡Vamos, señora! ¡Pártese del camino! ¡Y preste para acá! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Es la policía, idiota! ¡Te he dicho que te detengas! ¡Señora, por favor! ¡Quítese del camino! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Ay, necesito ayuda! ¡El dinero es mío! ¡Oye! ¡Detente! ¡Vamos, idiota! ¡Sí! ¡No podrán conmigo! ¡Uh! ¡Es la policía, repito! ¡Es la policía! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Fuera de aquí, viejo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Y ahora! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Me atrapó! ¡Oh! ¡Oye! ¡Y este gato que se cree! ¡Mmm! ¡Lo voy a bajar! ¡Oye! ¡Oye, gato! ¡Vamos! ¡Vamos, gato! ¡Va! ¡Perrito, perrito! ¡¿Quién es el tontito?! ¡Eres tú, estúpido! ¡Uh! ¡Eres un idiota! ¡Uh! ¡Este perro no aprende! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡De nuevo! ¡Vamos! ¡Idiota! ¡Pescadito, pescadito! ¡Parece animalito! ¡Uh! 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 ¡Toma! ¡Ven por él! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Bua! ¡Dos! ¡Bua! ¡Estúpida! ¡Oh! ¡Vamos a esconder esto! ¡Oye, gato! ¡Volpea para acá! ¡Polvos mágicos! ¡Igual! ¡Oye! ¡Gatito, gatito! ¡Date la vuelta! ¡Woo! ¡Uh! ¡Vamos a jugar un poco con esta pelota! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quien habrá sido! ¡Oh! ¡Eres un tonto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, gatito lindo! ¡No te muevas! ¡No, no! ¡No te muevas! Gracias.